Sebastián, ¿se han detectado dos policías que no estarían con buenas intenciones? Sí, se detectaron dos, pero eran cuatro. Te puedo informar. Dos se dieron a la fuga cuando vieron que el personal de la Delegación Departamental de Investigaciones, de la DDI, al mando del comisario Emilio Farías, detectó una anomalía en un vehículo que estaba estacionado en la Terminal de Micros de Pinamar. Cuando lo fui a identificar, bueno, el hombre dijo que era policía federal, que estaba por el operativo Sol. El efectivo de la DDI no le gustó, básicamente, lo que es el típico olfato policial. Vio que algo no estaba bien, pidió refuerzos, identificó el vehículo, salta que el vehículo tenía una procedencia dudosa del Gran Buenos Aires y que los dos ocupantes del asiento de atrás, en ese interín, se habían dado a la fuga por medio de un taxi de la misma terminal. ¿Esto se pudo certificar que eran policías? Sí, tenían arma reglamentaria y tenían credencial de la Policía Federal Argentina. ¿También le encontraron armas con numeración limada? Tenían un revólver calibre 32 con numeración limada, en el baúl una granada de gas lacrimógeno y tenían unos escudos, unos chalecos antibalas de fabricación casera hechos con placas de Kevlar. ¿Y certificaron que realmente estén trabajando aquí en Pinamar? Por lo que tengo entendido, todavía no se tenían que presentar, se tenían que presentar ante la Delegación de Policía Federal a cumplir funciones. No habían llegado a presentarse, fueron interceptados antes. Simplemente fue un personal de la DEI que advirtió un auto sospechoso, no hubo denuncia, no hubo nada. No, para nada, para nada. No hubo denuncia previa, no hubo investigación previa, no hubo nada más que el trabajo policial bien hecho. En esta primera semana del mes de enero, el mes más fuerte a nivel turístico en Pinamar, ¿cómo está la seguridad? Mejoramos las estadísticas un 100% con respecto al año pasado. Para el 4 de enero el año pasado había 3 aprendidos por hechos y este año tuvimos 7. Así que bueno, estamos un 110% arriba que el año pasado en cuanto a hechos esclarecidos. ¿Hechos que se han llevado a cabo, escruches y demás? Dentro de lo que podríamos llegar a llamar normal, tenemos el problema que la gente no denuncia, la gente tiene que entender, el vecino tiene que entender que las redes sociales no son el medio correcto de denunciar. Tienen que llamar al 911, acercarse a la dependencia policial o ir a la fiscalía si el tema los excede y en todo caso van a ser bien atendidos. O sea, acá la gente me llama y yo le digo, llame al 911, haga la denuncia, es lo que corresponde. Las llamadas a las centrales de emergencia quedan grabadas. O sea, es el mejor método para saber que realmente la función pública está en los carriles que tiene que estar. Tema trapito franelita, se aprobó la ordenanza en la última semana del mes de diciembre, ¿se empezó a implementar? Sí, la ordenanza se empezó a implementar, estamos con el tema de la identificación del cumplimiento, los que no cumplen los requisitos se los invita amablemente a retirarse como corresponde. El sábado por la noche hubo un tema en la identificación mediante sistema informático del 911 que tres franelitas tenían pedidos activos de captura por diferentes delitos, fueron conducidos a la dependencia policial, fueron identificados, se los notificó el artículo 60 y fueron puestos a disposición de la justicia. En la tarde de ayer pudimos observar que el estacionamiento de la Secretaría de Hacienda fuera del horario está siendo utilizado por los turistas para ir al teatro de la torre por la proximidad y demás. ¿Y qué hay franelitas así, cuidando los vehículos o manejando el estacionamiento? ¿Esto es correcto? El espacio público, o sea, a ver, el empleado municipal, el trabajador municipal tiene un horario de trabajo. Ojo, el espacio público es de utilización libre, fuera de ese horario laboral, es como el horario de estacionar frente al banco. Después de las 17 lo puede hacer cualquiera. ¿Cómo distribuyeron los espacios para los franelitas? ¿Fue lo determinaron ustedes o ellos solo se organizaron? Aunque te parezca mentira, los que están más organizados son los mismos comerciantes. Los mismos comerciantes ya tienen su gente, que es la gente de verdad, que los ayuda todos los años, les cuida los coches todos los años, los limpia todos los años. Y ellos mismos son los que han sugerido que su misma gente los ayude. El problema es con los que vienen de afuera. Tenemos una inmigración de gente de la provincia de Tucumán, que no sabemos cómo llegó a Pinamar, pero justamente estamos trabajando en base a eso. Eso es el problema. El que es el vecino de todo el año, o el que va a comer a tal lugar y lo ve todos los días, no es el problema. Hace menos de un mes que asumiste este puesto, este trabajo, aquí en la Secretaría de Seguridad. ¿Cómo lo has encontrado? Estamos mejorando entre todo lo que podemos. Yo recuerdo mi primer día, mi primera acción de gestión fue preguntar cuántas cerraduras había que cambiar y me dijeron no traiga cerraduras porque lo que no hay son puertas. O sea, básicamente el tema fue ese. Es de dominio público ver el estado en el que están los vehículos, los móviles, todos chocados, circulando por las noches sin luces. O sea, mismo el personal con ropa vieja que hace mucho tiempo que no se les entregaba. Estamos tratando dentro de lo posible y con la falta de presupuesto que todos los pilomarenses saben que tenemos de darle el mejor servicio a la comunidad porque pagan sus impuestos, porque es un vecino más y tratar, bueno, de que si hay problemas que no se noten. Yo mismo salgo con mi vehículo particular a recorrer, igual que todos los demás funcionarios. Ninguno de nosotros ni tiene ni chofer, ni secretaria privada, ni vehículo del Estado. Que si bien los tenemos, pero los utilizamos en otras cosas. En la proyección y por el trabajo que vienen realizando, ¿en cuánto tiempo crees que vas a tener la secretaría óptima que vos querés? Yo creo que nuestro trabajo de organización va a empezar después de la temporada, va a empezar en marzo. Hoy en día tenemos que aprovechar el beneficio del operativo Sol, desde lo operativo, empezar a optimizar el recurso logístico, reparar los móviles que están rotos, darle el mejor servicio a la Policía Comunal de Pinamar y a las entidades descentralizadas. Y a partir de marzo ya comenzar con el diseñamiento real para proyectar un muy buen invierno.